Un momento muy tenso y de mucha angustia vivió una comunidad residencial de Delray Beach en Florida el pasado sábado, cuando el departamento de la policía acudió tras recibir diversas llamadas del 911 al rescate de una mujer que subió al techo del segundo piso de una casa junto a sus dos hijos, un pequeño de tres y otro de un año de edad. El menor incluso se encontraba en pañales mientras ambos lloraban aterrorizados. Está lloviendo, está en el techo, un lugar tan pequeño como 30 pulgadas y no es tan nevel, está resbaloso. Hasta los policías míos que respondieron, dijeron que era tan resbaloso que era también un miedo que uno de los muchachos se resbala y cae. En el video publicado el miércoles por la policía quedó registrado el rescate. En él se puede ver cómo los oficiales del departamento de Delray Beach insisten en mediar con la madre para que ésta permitiera que los dos menores de edad cruzaran al otro lado de la casa y pudieran resguardarse del inminente peligro. Dos policías se subieron al techo ellos mismos y uno agarró a los muchachos y el otro agarró a la mujer y entonces se pudieron platicar con ella para ver si podía despacharse de los niños, entonces llevar a los otros niños chiquiticos para otra ventana a entrar a la casa y salvarlos. Se presume que la mujer de 23 años y cuya identidad no fue revelada se encontraba bajo efectos de alguna sustancia química. El incidente es investigado por el Departamento de Niños y Familias de Florida, quien tomó la custodia temporal de los niños. De acuerdo con el Departamento de la Policía Local, la mujer se recupera en un centro de salud mental, no obstante pudiera enfrentar cargos una vez salga del lugar por lo ocurrido el pasado sábado. Desde Delray Beach, María José Martínez, en Florida, Noticiero Estrella TV. Gracias por ver el video.